El infierno puede ser tan hondo como lo pueda permitir una nación, lo pueda permitir una comunidad humana. Según el dueño, había entregado una fosa para enterrar seis cuerpos. Según el parte de la policía, se enterraron 150. Encontramos 117 cuerpos más, más 13 restos humanos tirados en bolsas, envueltos, tirados como basura. Al grado que podíamos definir este país como un país que en sí mismo es una fosa común sobre la cual caminamos los ciudadanos, pues, sin seguridad y con la posibilidad de que un día vengan por nosotros y nos desaparezcan o nos maten sin que el gobierno haga absolutamente nada. Javier Sicilia es escritor. Dejó de escribir prácticamente el mismo día que asesinaron a su hijo y a otros seis jóvenes. El crimen jamás se penalizó. Bienvenidos a esta conferencia de prensa. Mañana, la Federación Internacional de Derechos Humanos presentará a la Corte Penal Internacional el informe que ha preparado con 100 ONG mexicanas. Desde 2006, ha habido más de 200 mil asesinados y más de 32 mil desaparecidos. La actuación militar contra el narcotráfico permite controlar a la población manteniéndola aterrorizada. En concreto, tenemos evidencia muy específica de personas que han sido rescatadas con vida de una desaparición forzada. Es fundamental que en una primera etapa el Estado mexicano reconozca que en México se cometen delitos de lesa humanidad. Estos activistas han recopilado hechos durante años sobre las atrocidades cometidas en su país. El informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, respaldada por cientos de organizaciones no gubernamentales de México, debe convencer a la Corte Penal Internacional para que inicie un proceso que obligue al gobierno mexicano a responder a los delitos masivos que no han sido enjuiciados. Uno de los primeros testimonios del informe que las ONG mexicanas quieren presentar ante la Corte Penal Internacional de la Haya describe la desaparición del hermano y el sobrino de Jorge Verastegui. Nos encontramos en la carretera que conduce a Parras, en Coahuila, un estado del norte de México. Mi nombre es Jorge Verastegui, soy hermano de Antonio Verastegui González y tío de Antonio de Jesús Verastegui Escobedo. Ellos fueron desaparecidos el 24 de enero del 2009, justo en este lugar. Eran las once y media de la noche, venían en su vehículo particular cuando fueron detenidos por un retén de cuatro camionetas de reciente modelo, blancas, algunas con torretas de policía, algunos con chalecos antibalas con la insignia del AFI, la Agencia Federal de Investigación. Los bajaron del vehículo, los esposaron y los subieron a una de las camionetas en las que ellos estaban viajando. De ahí tomaron con dirección hacia Parras. Se llevaron también el vehículo en el que viajaba mi hermano y mi sobrino y fue la última vez que se les volvió a ver. Después de un proceso de investigación, logramos tener informes que posiblemente se había tratado de una equivocación, que ellos estaban golpeados, pero que estaban vivos, refiriéndose a que no tenían ningún vínculo con la delincuencia organizada y que dejáramos de hacer escándalo, que posiblemente los liberarían, cosa que nunca sucedió. Hay una imagen, sobre todo a nivel internacional, que lo que existe en México es un conflicto entre bandas criminales que se matan entre sí. Y es un discurso que el gobierno de México ha aprovechado para no querer intervenir, por supuesto, para desmarcarse de su responsabilidad. Y justo lo que nosotros queremos señalar públicamente, pero también a la Corte Penal Internacional, es que no solamente son bandas criminales, sino que hay un vínculo entre el gobierno y las autoridades con el crimen organizado que hace posible que funcionen los negocios criminales y que haya desapariciones, ejecuciones, tortura, desplazamiento forzado. Lo mismo nomás, puras esperanzas, pero nada. No sale nada. Pero bueno, ahí la llevamos. ¿Y a qué fueron? ¿Eh? ¿A qué fueron? Pues que una reunión con el gobernador. No sé yo qué solamente. Yola. ¿Qué te dijeron el día que fuiste a Saltillo? ¿Qué dijeron de la reunión? ¿No? Pues lo que dijeron fue que... pues es lo mismo como de siempre. O sea, no hay un... no hay una búsqueda. No hay búsqueda. Lo mismo siempre las promesas que hace el gobierno. O sea, lo que nosotros queremos es que haya búsqueda. ¿Cómo los encuentras si no los buscas? Lamentablemente, a ocho años. Tras la desaparición de sus familiares, Jorge Verastegui quiere luchar por la protección de los derechos humanos en México. Abandona sus estudios de medicina y se recibe de abogado. Jorge se ha unido a un grupo de juristas, activistas por los derechos humanos y miembros de ONG que luchan desde hace diez años contra los crímenes masivos que se cometen en México. Recopilan testimonios en el lugar de los hechos para que intervenga la Corte Penal Internacional. Nos gustaría muchísimo que funcionaran las instituciones de justicia como en cualquier país democrático. Pero como no funciona así, para atender el problema que hoy tenemos en el país, vemos necesario que haya instancias internacionales que lo miren. Entonces, un examen preliminar de la Corte Penal Internacional sin duda ayudará a que se abra una discusión sobre esa capacidad y esa voluntad de las instituciones para llevar a juicio a los responsables. La Corte Penal Internacional se fundó en 1998. Su norma fundacional es el denominado Estatuto de Roma. La comunidad internacional quería crear una instancia judicial permanente e independiente que fuera responsable de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La creación de una Corte Penal Internacional ya estaba planeada en la época de la Sociedad de las Naciones, pero durante la Guerra Fría el proyecto pasó décadas bloqueado. Una nueva conciencia sobre atrocidades como las cometidas en Ruanda y la ex-Yugoslavia generó la creación de tribunales ad hoc para cada caso. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que no se podía convocar cada vez un tribunal ad hoc. Entonces quisieron crear una instancia permanente que estuviera dispuesta tan pronto como se cometieran ese tipo de delitos. El motivo de la existencia de la Corte Penal Internacional son las víctimas. merecen que se realice un procesamiento penal. Merecen justicia. Si no existiera la Corte Penal Internacional no habría justicia para ellos. Si recibimos información sobre los crímenes cometidos en México, por supuesto que nos ocuparemos. México es un estado miembro del Estatuto de Roma. Tenemos la obligación. Lo analizaremos y luego decidiremos cómo proceder. nuestro análisis. Música Detrás de la cerca de Alambre de Púa está el estudio jurídico de Ariana García. Es parte del grupo de abogados que prepara el informe para la Corte Penal Internacional. Ocho guardaespaldas la custodian permanentemente los siete días de la semana. Somos objeto de la calificación o persecución del propio Estado. El Estado cuestiona nuestra defensa de derechos humanos y somos objeto de estos ataques por parte de la propia policía. Y es entonces que es necesario tomar medidas. Ariana García se halla en una situación complicada. Acusa a las autoridades locales y federales de complicidad con los crímenes cometidos. Pero son esas autoridades federales las encargadas de protegerla. Una nueva ley obliga al gobierno mexicano a proteger a los defensores de derechos humanos amenazados. La responsabilidad de las desapariciones en Coahuila no son únicamente de los perpetradores materiales. Desapariciones están dándose al día de hoy. A pesar de todos estos tiempos de conocer de ellas, los únicos responsables de no investigar y de no hacer que esto se detenga, es el gobierno del Estado. Ariana García representa a familias de víctimas y desaparecidos de la región de Piedras Negras, sobre todo de Allende, ciudad muy representativa. La localidad desempeña una función crucial en el informe del concurso. Allende es un municipio de Coahuila que ahora es conocida en gran parte del mundo por una tragedia que sucedió en el 2011. Se habla de más de 300 personas que desaparecieron. Mismos socios de la delincuencia organizada se robaron dinero, huyendo hacia los Estados Unidos y por ajuste de cuentas buscaron a las familias para poder dar con el paradero de ellos. Pero de acuerdo a este último año, en el 2016 y los testimonios de un juicio en San Antonio, se dice que realmente esto fue porque uno de ellos, uno de estos socios, estaba pasando información a la DEA en Estados Unidos. La DEA informa a México y México le da esta información a la delincuencia organizada. Y por lo tanto, pues vienen por los traidores, este, que informaron o dieron información sobre, sobre las operaciones precisamente de la delincuencia organizada. Fueron secuestradas 300 personas. Los narcotraficantes destruyeron sus casas ante los ojos de la policía. Las autoridades de Allende lo observaron de brazos cruzados. No solo la responsabilidad de un alcalde, sino la responsabilidad del gobierno a altos niveles, que sabía lo que estaba pasando en todas estas regiones, en estos lugares. Y que, pasados los hechos, aún las investigaciones, pues siguen siendo nulas. No hay resultados positivos. En pocas palabras, de todos los desaparecidos que tenemos registrados, no hay uno solo que haya regresado a su domicilio de estas fechas. No hay resultados positivos. No hay resultados positivos. La gente desaparece porque es un modelo de terror que fue implantado por el grupo criminal de los Zetas para tener control de la población. Los Zetas inauguraron un modo distinto de criminalidad. Ya no era suficiente llevar droga hacia Estados Unidos. Además, empezaron a controlar los negocios locales, empezaron a vender droga a nivel local, a poner sus condiciones también a las pequeñas empresas, a las familias, a las colonias, empezaron a cobrar por seguridad. Empezaron a controlar a las policías municipales, que eran sus ojos en contra de quien consideraban enemigo. Y encontraron en la desaparición un modo de generar terror para que la población obedeciera. En 2006, el por entonces presidente Felipe Calderón, le declaró la guerra al cártel de narcotraficantes. Desde entonces, se contabilizaron 200.000 víctimas en 10 años. Al menos 32.000 de ellas continúan desaparecidas. Los asesinatos afectan a toda la población civil. ...especialistas en seguridad. Vienen un centro de batalla entre diferentes grupos de narcotraficantes. ...de tortura y corrupción por parte de la policía municipal. ...la guerra contra el crimen organizado. ...el cuerpo de una mujer fue brutalmente torturado. ...cuántos policías forman parte del crimen organizado. Autoridades locales reconocen que la situación es grave, pero controlada. Michael Chamberlain vive en Saltillo, la capital del estado de Coahuila. Dirige la organización de derechos humanos Fundem. Tengo cuatro años trabajando en el norte del país con familiares de personas desaparecidas. Es el trabajo más difícil que he tenido en mi vida. ...el número desbordante de casos de desaparición es simplemente sobrecogedor. Discutimos mucho con las familias acerca de traer la denuncia y hacerla pública. Las mamás de los desaparecidos nos animaron. Nos dijeron, nosotros ya perdimos todo. No tenemos miedo a perder nada más. Las autoridades mexicanas afirman que financian programas de ayuda para familiares, pero la realidad es diferente. Las familias, abandonadas por el estado, no tienen más remedio que recurrir a los defensores de derechos humanos. El programa para exhumar e identificar los cuerpos no identificados en el estado tampoco tiene dinero. Entonces no podemos avanzar en el programa de exhumaciones. Ni empezar, ni nada. No podemos empezar. Entonces hay un problema muy serio y la próxima semana que tengamos audiencia con el gobernador, la gran pregunta es dónde está el dinero para empezar todos estos programas. Ya son siete años, ya son siete años y seguimos en lo mismo. Como le digo, vamos, no tienen hojas, vamos, no hay esto, vamos, no hay lo otro. Son siete años que no hay una búsqueda. Yo sí estoy muy molesta desde un principio. ¿Por qué? Porque en mi caso, como se los he dicho, participaron policías municipales. ¿Y dónde está? En mi expediente no aparece. Son siete años y sigo en lo mismo. El gobierno trata de minimizar la situación. Y a pesar de los números que hay en términos de desaparecidos, ellos lo que dicen constantemente es que no sabemos realmente si son personas desaparecidas, son personas extraviadas, personas que se fueron por su voluntad. Muchos han de ser probablemente migrantes. De los casos que nosotros acompañamos, aquí en el estado de Coahuila hay 63 investigaciones abiertas y solamente hay tres procesos. Solamente en tres casos hay alguien señalado responsable. Y en los tres son policías. Y todas las demás investigaciones llevan cinco, seis, siete años abiertas. Y no se encuentra el responsable, no se encuentra el desaparecido. Y hay una impunidad enorme. El informe que se prepara aquí tiene una larga historia. Siempre ha habido contacto entre la Federación Internacional de Derechos Humanos, las ONG mexicanas y la Corte Penal Internacional. Para avanzar es indispensable una visita a La Haya. Voy a La Haya porque vamos a presentar información a la comunidad internacional sobre la situación que atraviesa México, la cual consideramos que se eleva a crímenes de lesa humanidad. Y además tenemos previsto reunirnos con funcionarios de la Corte Penal Internacional para transmitirles nuestra alarma. En La Haya valorarán si ante la situación actual que describe el informe, hay posibilidades de que se abra una investigación preliminar, el primer nivel de actuación de la Corte Penal Internacional. La ciudad de la supuesta justicia, donde están los tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, la Corte Penal Internacional, supuesta esperanza para mucha gente. No es justo que las condiciones de justicia no sean iguales para todos y que quienes les niegan justicia a los ciudadanos en sus países reciban una mejor calidad de la justicia. Debieran ser sus propios países quienes los enjuicien. Pero bueno, si es lo que ofrece la comunidad internacional, pues no hay que desaprovecharlo, ¿verdad? Al contrario. En La Haya, las ONG se reúnen en la oficina de la Fiscal Jefe con Emeric Rogier, el analista jefe, para iniciar un proceso. Él es una de las personas más influyentes de la corte. Recibe las solicitudes para las investigaciones preliminares y tiene la tarea de examinar si tienen derecho a hacerlo de acuerdo con los criterios del Estatuto de Roma. Se empieza por la denominada investigación preliminar, que decide si se debe iniciar un proceso en esta situación. Esa investigación preliminar es una fase en la que no juntamos pruebas, sino que recopilamos información de diversas fuentes. También tratamos de determinar si existen delitos que sean competencia de la Corte Penal Internacional y si estos, de acuerdo con el principio de complementariedad, se investigan y se persiguen judicialmente a nivel nacional. Por último, también se plantea si existen razones sustanciales por las que un juicio no sea del interés de la justicia. Cuando se completa esta investigación preliminar, se emite una recomendación a la fiscal jefe que decide si se iniciará un proceso. La complejidad del Estatuto de la Corte Penal Internacional es otro obstáculo para las ONG. Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, asesora a las organizaciones sobre el modo de alegar sus argumentos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Los delegados de las ONG por fin se reúnen con el analista jefe. Quieren que se verifique la evidencia que recopilaron en México. Quieren saber qué posibilidades tienen de que sus argumentos reciban atención en la oficina de la fiscal jefe. El analista jefe les escucha con interés y promete una respuesta. Las ONG nacionales o internacionales elaboran muchos informes y nos procuran mucha información. Sin embargo, las ONG a menudo desconocen los criterios que hay que cumplir para abrir un procedimiento. Estos criterios no los determina el fiscal jefe, sino que los establece el Estatuto de Roma. La investigación preliminar cumple exactamente esa finalidad, averiguar si se cumplen esos criterios. Y nadie está buscando que órganos internacionales vengan a hacer lo que el país no puede hacer. Por favor, queremos que estos órganos nos ayuden a salir del problema que tenemos. Antes de llevar un crimen o acusado ante la Corte Penal Internacional, hay que estar seguros de poder presentar pruebas concretas y sólidas. Por otro lado, en la mayoría de los casos investigamos conflictos aún vigentes. Este es un aspecto decisivo para la seguridad de los testigos y del personal. Se deben reunir suficientes pruebas y presentárselas al juez. La lucha cotidiana de Ariana García es recopilar pruebas concretas para convencer a la Corte Penal Internacional. El caso de la prisión de Piedras Negras también estará incluido en el informe para la Corte Penal. Durante la gestión del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a quien se acusa de cohecho, sucedían cosas extrañas en esta prisión. Para hablar de eso, Ariana García debe ir a lo seguro. Primero debe salir del edificio y estar fuera del alcance del oído del guardia de seguridad. Aquí de frente, toda esta área, se puede ver una barda blanca en las esquinas. Toda esa área es el área perimental del Centro Penitenciario de Piedras Negras, Coahuila. Este centro alberga más de 700 personas detenidas. Antes del 2011, este centro penitenciario estaba totalmente controlado por el grupo de delincuencia que se llaman Los Zetas. Cuentan los testigos que dentro del penal se construían implementos que Los Zetas utilizaban para el tráfico de drogas, que inclusive el penal era utilizado para resguardarse de las fuerzas federales. Se habla de que en este centro penitenciario Los Zetas introdujeron a 150 personas que en barriles fueron calcinadas, fueron desintegradas. Y posterior a su desintegración, fueron sacadas del penal y fueron arrojadas en cenizas a un río, Río San Rodrigo, que se encuentra cerca de aquí. También, ahí vienen los Fuerza Coahuila. ¿Se sucede algo? No, nomás nos identificamos para que comprendan ellos que son los ciudadanos. Ok. Concluyo. No tienen por qué. No tienen permiso. ¿Cuál es la situación oficial? ¿Cuál es la situación por la que tengan que abordarnos? Para empezar, para que se hayan detenido. No digan nada. Pero pues no es legal. Tendrías que identificarse. Sí. Este es su proceder. Ni siquiera. Y a mí que me asegura que usted no es delincuencia porque no trae mi número a la patrulla, nomás trae la placa. Ni siquiera están identificados. No, no. ¿No trae la placa para tomarle foto? No importa. No importa, estamos grabando todo, hijo. No hay ningún problema. Estamos siendo abordados por una patrulla de Fuerza Coahuila. De la policía estatal. Estoy como beneficiaria del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos. Estoy en una actividad de la asociación y nos aborda una patrulla de la Fuerza Coahuila. Sin ningún motivo. ¿Me podría dar el número de la unidad que le estaba teniendo y si puedo tener el nombre del oficial? 17-005. Es la única identificación. Sí. Bien, tengo un segundo. Continúo dando el reporte, por favor. Gracias. Ya al fin se retiró la unidad de fuerza Coahuila. Nos preguntamos si el común, cualquier otro ciudadano, hubiese estado realizando la misma actividad que estaba realizando yo en este momento. hubiese tenido la misma suerte o la misma posibilidad de salir avante con la situación. La Corte Penal Internacional prometió una respuesta. Han tomado una decisión. Para la oficina de la fiscal jefe, las pruebas que las ONG presentaron en la reunión de la Haya no son suficientes. En la situación actual, no se puede iniciar una investigación preliminar. Examinaron todo cuidadosamente, pero la información que les presentamos excedería sus atribuciones. Además, nos remitieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, son conscientes de la gravedad de la situación en México. Nos explicaron que no se trata de delitos de lesa humanidad, sino de violaciones graves de derechos humanos. Además, dijeron, y esta frase es algo extraña, que la falta de procesamiento penal en México dificultaría el análisis de los hechos. A todo esto, la falta de procedimiento penal es uno de los aspectos que debería formar parte de la competencia de la Corte Penal. Desde el punto de vista jurídico, se podría hablar de una guerra moderna, una guerra contra la droga. La palabra guerra nos hace pensar en un conflicto armado. En un conflicto armado se usa la violencia entre un estado y al menos un grupo organizado o entre dos estados. En ese caso, se trata de un conflicto armado internacional. El término guerra contra el narcotráfico no tiene ningún significado para nosotros en la oficina de la fiscal jefe. No está en un contexto acorde ni tiene asignada ninguna calificación legal. En México, los abogados trabajan para responder a la negativa de la Corte Penal. Los actores estatales y no estatales que cometan el crimen de la responsabilidad. Evidentemente, no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Hay que ver qué más habría que hacer. Ahora, igual hay que seguir haciendo otros informes y presentando más evidencia hasta que logremos convencer a la fiscalía, ¿no? Las investigaciones continúan para convencer a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Se reúnen nuevos testimonios. Aquí hay un caso especial. Se trata de un policía. Declara de forma anónima, ya que con su testimonio arriesga su vida. Sin embargo, su declaración algún día podría ser de peso en la Corte Penal. Yo era policía. No, mi persona estaba, pues andaba en las unidades. Las unidades están ubicando a personas del crimen organizado. Armas, personas con drogas. Cuando logramos aprender a uno, pues intentábamos sacar información por decir quién era su jefe o de dónde venía. y pues generalmente nunca hablan así, normal, por así como por la buena. Entonces utilizábamos técnicas de tortura. Al principio le sacábamos las uñas con desarmadores, le sacábamos las uñas. Hay algunos que sí hablaban inmediatamente y hay otros que no aguantaban y se morían. Cuando sabíamos que habían testigos que se pudieran enterrar, que nos les llevábamos, los enterrábamos. Los que enterrábamos los alejamos de la ciudad y les enterrábamos y encima de ellos ya metíamos hierba y metíamos agua y aplastamos la tierra para que no se viera que estaba. Digo que cualquier persona podía ver que estaba removida la tierra y la ropa, la quemábamos, la ropa, las identificaciones, todo. Y les decíamos, pero un día nos van a ver y nos van a decir. Y decía el comandante, no, no, aquí los derechos humanos no nos hacen nada. Este policía que brinda su testimonio podría ser una señal del despertar de México. Las ONG se comprometen desde hace años por la defensa de los derechos humanos. Su trabajo recién empieza a dar frutos. El debate se expande. Es un primer paso para las ONG en su esfuerzo por reunificar la nación mexicana. En la población civil, cada vez más voces exigen a gritos la intervención de la justicia internacional. También se unen a la lucha algunos de los principales representantes de la iglesia mexicana. Hermanas, hermanos. San Pablo dice, para eso, para que vivamos correctamente, recibimos al Espíritu Santo. Pero yo quisiera que nos fijáramos hoy en un asunto que en este momento es importante. Porque nuestras hermanas y hermanos familiares de los desaparecidos ya están trabajando para que finalmente se resuelvan sus casos en una instancia internacional. que es la corte de la gacha. Si aquí mantienen en la impunidad y en la no búsqueda a sus desaparecidos y más los criminales que ayudaron esas desapariciones, tampoco se sabe ni siquiera quiénes son los incrustados en donde están. Bueno, hermanas, en algunos casos, en otros casos sí saben quién se los llevó. Y en muchos casos fue o la policía o el ejército mismo. Nosotros empezamos a analizar los signos de los tiempos en los que se articula esa sociedad. Y un signo es muchas personas desaparecidas en este país. Y hoy, precisamente porque ellos están luchando para que una instancia internacional pesada intervenga en este país para que finalmente se atiende al tema de las desapariciones forzadas. El Evangelio no es nomás para estarlo oyendo. Y yo no me voy a quedar tranquilo, sino más les repito lo que dijo el Evangelio. A ver qué palabritas se les queda. No, el Evangelio nos cuestiona ante la vida que está transcurriendo delante de nosotros. Sépanlo. Sépanlo. Empezando por nuestra propia casa. En la Federación Internacional de Derechos Humanos, trabajan en los últimos detalles antes de presentar el informe en la Haya. Me parece que el informe es muy clara, paso por paso, explicando el detalle jurídico de por qué sí sería la Corte competente para ver un caso así. Yo espero que la Corte Penal entienda, por un lado, cuál es el problema de Coahuila y por qué, si esta situación sí corresponde a lo que está previsto en el Estatuto de Roma. Nosotros creemos que ese puede ser el comienzo para un juicio a todo el sistema de gobierno mexicano en donde se repiten por todas las partes de la República este tipo de crímenes. Después de años de trabajo y esfuerzo, por fin está listo el informe. Contiene 10 testimonios y cientos de pruebas recopiladas en las condiciones más peligrosas. Ha llegado el momento. Le entregarán el informe directamente a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. A pesar de su significado y el alcance de su contenido terrible, este informe es sólo un primer paso. Un proceso internacional sería un medio de verdad para que el Estado mexicano encarrile de nuevo a sus instituciones. Ahora le corresponde a la fiscal jefe y su organismo analizar los hechos y expedirse. Después de lo que hemos hecho, recorrimos este país, visibilizamos, hablamos con el presidente, hicimos los diálogos públicos, hablamos con todos los poderes, hicimos pactos con esos poderes y no hemos encontrado un gramo de paz, de justicia ni de nada. El país está lleno de estos terrenos con cientos y cientos de cadáveres. Y es necesario desenterrarlos como lo hicimos aquí, honrarlos y saber quiénes eran para devolverlos a sus familiares. No, un país que no puede hacer eso para reconciliarse consigo mismo, es un país que ya no existe. Creo que la comunidad internacional, si no toma medidas, en este país y en otros, para que este país encuentre su paz, su justicia, serán también cómplices del crimen. El asunto que se vive en México no es un asunto de México, es un asunto humanitario y compromete a todos los seres humanos de este mundo. El asunto de México El asunto de México